Si, os habéis dado cuenta, ¿no? Efectivamente, no llevo borra Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador o el quinto zorro, el quinto bartolomeo el quinto midoriya, no sé ya ya no sé, vale, voy a juego con la borra más o menos, y hoy os traigo un nuevo llevachiño primer vídeo tras el especial 100.000 Nakamas, ya estamos aquí estrenando una nueva etapa en el canal que ojalá sea larga y duradera, vamos, como One Piece Y bueno, aquí está, el quinto del pasado que me jugó una mala pasada, precisamente ¿no? Aquel 2017 donde veía imposible, ¿sabes? Llegar a los 100.000 Nakamas, si algún día llego me tiño el pelo de verde, jajas y gilipollas. Y nada, pues aquí estamos, cumpliendo, cumpliendo sinceramente, más que Bartolomeo parezco midoriya, pero bueno, oye Pues hoy toca un debatito Nakamas, que ya sabéis cómo funciona, voy a mi Twitter, y ahí pongo una pregunta en cuestión, y a raíz de ahí sale el debate, y bueno, pues ¿cuál fue la pregunta Nakamas? Esta. Nakamas a debatir ¿cuál es el arco que menos os ha gustado de todo One Piece y por qué? Un tema simple, pero creo que da para hablar bastante, es más, este vídeo lo voy a dividir en dos, esta primera parte va a ser con vuestras opiniones, no quiero hacer como normalmente, que primero leo vuestras opiniones y luego la mía, porque creo que se podría quedar un vídeo demasiado extenso, entonces primero vamos a hacer esta parte con vuestras opiniones, obviamente comentaré mi opinión respecto a vuestras opiniones pero ya, un poquito más adelante, unos días después vendrá el Tito Quinto con su opinión un vídeo que no va a ser debate, va a ser simple y llanamente mi opinión con cuáles creo que son los arcos y por qué peores de la serie, así que Nakamas, no vamos a enrollarnos más y vamos a empezar. Sé que no estás dejando de mirarme el pelo Nakamas, sé que mientras estoy hablando estás aquí, estás aquí, a este marimo de aquí, este no creo que sea muy cómodo para apuntar, la serpiente se debe mover bastante creo que es la mejor respuesta que me han dado en años, el peor arco de todos vamos a empezar quitándonos uno de los obvios vale, que a ver, todo el mundo está claro que iba a decir pues Marineford o Wano, lógicamente es un arco de mierda, que va, es broma señor Trafi estrena, bueno, aunque no haya estrena Wim, pero bueno, estrena seriamente esta sección, no joder, cómo estamos, cómo estamos este vídeo con su opinión el arco de Foxy por no aportar nada a la historia, pero no quiere decir que sea malo, o sea, tiene el afro Luffy o la isla Jojin en el tema referente a la acción, peleas y villano, por historia es de los mejores, no a Joy Boy, el racismo entre humanos y Jojin, el que vamos a quitarnos así de un bocazo, era obviamente el arco de Foxy el zorro, ya fuera memes, no me parece un arco que aporte mucho, es algo que Oda hizo como un poco a coñas pero también metiéndonos el tema del Davey Bug Fight, que ojo que más adelante no tenga repercusión, Oda no hace las cosas al tuntún tampoco no lo deja así porque sí, así que cuidadito, pero de momento por lo que sabemos es un arco de mierda, y luego ya entramos en materia más interesante con el tema de la isla Jojin, que han sido bastantes las personas que lo han comentado, sinceramente estoy bastante de acuerdo en que dentro de los arcos no es que no me gustase, pero sí que me parece de los peores, por lo que comenta este hombre, tiene cosas interesantes pues como pueden ser el tema de Noah se descubre quién es Poseidón el tema de Joy Boy, el racismo muy interesante entre humanos y Jojines hay cosas muy interesantes, pero un poco a largo plazo, es verdad que es un arco que se hizo bastante tedioso donde sí que funciona para mostrarnos los power-ups básicamente lo usó, entre otras cosas para eso, Oda, para mostrarnos los poderes nuevos que habían obtenido los Mugiwaras, pero que no lo llevó del todo bien, teniendo como villanos, para mí a un equipo bastante ridículo Jody Jones me parece el peor, o de los peores antagonistas y villanos que ha habido en toda la serie enterita, o sea, horrible vamos a aprovechar para juntar esta opinión de Isla Joyin con otro Nakama que opina lo mismo, que repito, han sido bastantes pero he seleccionado un par pues para globalizar todas las opiniones de la Isla Joyin Thatch Bell comenta La Isla Joyin, después del timeskip esperábamos un arco más épico pero para mí no lo fue el villano deja mucho que desear el ambiente donde se desarrolla no me gusta a pesar de estar en el fondo de mar donde todo debe parecer espectacular solo se salva esta gran mujer y vemos ahí a la princesa Otohime es verdad que también podría haberle dado un poco, un aspecto un poquito más espectacular o sea, quiero decir, ahora no le habría costado nada crear a un villano un poco más interesante que Jody Jones una situación que la verdad es que estaba bastante interesante todo el tema, pues eso, del racismo Otohime y demás donde creo que podría haber hecho un poquito más corto el arco yo creo que reduciendo el arco incluso con estos propios villanos si no haces que sea tan tostón tan largo yo creo que habría sido mejor Juan Manuel comenta uno que a mí personalmente me ha sorprendido el de Thriller Bark creo que es un aperitivo de lo que iba a pasar en el futuro con Gekomoria y parecía fuerte y luego resulta que solo era por su Akuma no Mi me decepcioné en ese aspecto pero el resto estuvo bien con sus momentos cómicos y momentos épicos me ha sorprendido bastante porque a mí Thriller Bark se me hizo un arco muy ameno o sea que era diferente de todo lo demás de One Piece o sea, un arco pues donde la temática son zombies una isla que realmente es un barco o sea, una aventura entera es en un barco donde es verdad que Gekomoria también no es de los villanos más fuertes pero sí que tiene una Akuma no Mi interesante y también creo que es un arco pues efectivamente con mucha vista a futuro o sea, vemos a Ryumo un espadachín de Wano le da la Shushui a Zoro que luego en Wano tiene repercusión Lola le da la espadita a... o sea, la espada joder la Beaver Card de Big Mom a Nami Brooks se une a la tripulación conocemos a Gekomoria que a pesar de ser un poco parguelilla tiene una Akuma no Mi muy interesante que ahora hemos visto que está peligrando ahí con Kurohige con lo que, ojito y bueno, ya ni hablar del final de Thriller Bark donde vemos a Akuma el sacrificio de Zoro es decir, para mí sinceramente para la cantidad de capítulos que tiene que no recuerdo si son 30 y pico o 40 y algo me parece un arco bastante interesante y eso más que para el presente pues fue como un cambio de temática un cambio de aires a lo habitual en One Piece con mucha vista a futuro Yorichi hace un comentario con el que también estoy bastante de acuerdo y su opinión es la siguiente el arco que menos me gustó fue el de Whole Cake y no creo que el problema haya sido Whole Cake en términos generales me gustó el arco pero en el momento de la lectura se me hizo muy pesado y lento y el problema yo creo que es que ya conocíamos Wano y queríamos ir ya estoy bastante de acuerdo también el factor de que ya sabíamos que Wano estaba a la vuelta de la esquina estaba haciéndonos como tener esa prisa por querer llegar a Wano y que se quitase todo lo que estaba pasando en Whole Cake y además de eso es que claro fue un arco que se alargó muchísimo o sea llegó a ser el segundo más largo de toda la serie un arco que iba a ser una improvisación estábamos en Zoo y creíamos que íbamos a ir a Wano y de repente te mete a un Whole Cake por medio que se supone que va a ser rescatar a Sanji y volver y resulta que se ha convertido en el segundo arco más largo de toda la serie entonces claro esas cositas pues hacen que nos vayan entrando la prisa además donde Big Mom para mí no jugó un papel especialmente épico demostrando ser un Yonkou que se le iba todo el rato la cabeza un flashback de Big Mom que bueno fue interesante para darnos profundidad en el personaje pero que estábamos a Wano queríamos ir a Wano queríamos que Sanji fuera rescatado queríamos ya todo lo rápido ¿sabes? y solo hizo que se demorase más la cosa entonces para mí Whole Cake como comenta Yorichi Chubikuni sí que me parece que el propio arco está bien pensado la idea del arco la temática me parece súper original y creativa dentro de One Piece pero me parece que no lo llevó del todo bien luego es verdad que lo arregló con el tema de la pelea de Katakuri el Snake Man es decir el final del arco sí que fue muy bueno pero como se desarrolló todo también al igual que la Isla de Jojin bastante tedioso pero incluso para mí aún más por el hecho de que al igual que a mí a muchos de vosotros nos tocó comérnoslo semana tras semana con parones de manga y todo la Isla de Jojin la mayoría nos la hemos visto de golpe y ha tomado por culo nos la podíamos quitar en unos días sin embargo Whole Cake para los que estábamos al día me cago en la vida el de Foxy que si bien Long Ring Long Land es decir el de Foxy la pregunta está mal la correcta es cuál es el arco que menos os ha gustado de todo One Piece y por qué es el de Foxy creo que la gente está bastante de acuerdo pero ojo en defensa del arco de Foxy he de decir que aunque no haya sido relevante para la historia y bueno realmente a ver depende como lo enfoques puede ser hasta divertido si no buscas la epicidad y demás lo bueno del arco de Foxy es que fue corto que es una gran ventaja respecto a arcos como por ejemplo Whole Cake o Isla Jojin estoy defendiendo el arco de Foxy que cojones de Moreno dice la isla del cielo demasiado largo para lo que tienen que contar no se usan más los artefactos que se encuentran allí el dial tendría que haber sido un power up para toda la serie y combates mediocres lo único que lo salva es el poneglyph y aquí estoy de acuerdo sí que me parece que es un arco que no encaja mucho en One Piece o sea sí que tiene un villano muy bueno como es en él muy interesante y luego el tema del poneglyph que está ahí que nos dio a entender que Roger estuvo ahí y de repente ahora en el flashback de Odin nos ha metido a Roger ahí en Skypie o sea sí que es verdad que en ese aspecto pues claro Odin no deja nada suelto en todos los arcos vamos a tener algo que extraer pero sin duda el arco de Skypie además de que como comenta él combates muy mediocres no hay tampoco mucho power up especialmente interesante no me parece un arco quitando que tiene a Enel que me repito me parece un villano muy interesante y que incluso ha podido ser desaprovechado en ese arco para la fuerza que tenía y todo creo que sin duda es un arco que se podría quitar y no perderíamos mucho en la serie o sea tú por ejemplo quitas yo que sé quitas Marineford quitas yo que sé Arabasta Whole Cake quitas cualquier arco y se queda como un vacío estructural bastante grande en la serie sin embargo quitas Skypie y no te creas que cambia mucho obviamente habrá cosillas pero tampoco te creas que... este me ha sorprendido un poco y dice así entre Skypie e Impel Down Skypie pues bueno desde mi opinión lo puedo entender en el aspecto de lo que acabo de comentar y lo que acaba de comentar también nuestro Nakama pero Impel Down me sorprende mucho porque de hecho para mí es de mis arcos favoritos en el sentido de que es un arco de plena acción o sea no es un arco no hay que exigirle un argumento sólido un trasfondo un contexto pues como se lo podemos pedir a Arabasta a Whole Cake a Wano son arcos de plena acción epicidad donde hay una misión concreta hay que hacerlo y ya está que de hecho Whole Cake Oda podría haberlo tirado así se ha encargado más de darle un contexto el flashback de Big Mom y no sé qué cuando realmente podría haberlo hecho como Impel Down o un Marineford infiltrarse plena acción epicidad salir y ha tomado por culo y como no lo ha querido hacer así Oda se ha extendido mucho y ha hecho que a muchos no nos termine de agradar tanto el arco de Whole Cake y sin embargo Impel Down pues ha hecho lo que he dicho que debería haber hecho en Whole Cake acción epicidad y ha tomado por culo y se ha quedado para mi gusto un arco increíble el arco de la isla Sogeki eso de que se metieran dentro de un corazón no me ha agradado mucho pobre Akainu encima de que intenta entrar en el corazón de Ace encima no te agrada o sea por favor Usangulo nos dice sin contar el de Foxy diría que Drum Guapol me parece el peor villano de todo One Piece incluso peor que Foxy lo único rescatable es el pasado de Chopper es que este arco realmente a ver es verdad que Guapol es un villano muy ridículo y tal de hecho bueno es que se presenta como tal se presenta pues como un villano ridículo lo que pasa es que al final Drum es un arco donde el único objetivo es introducir a Chopper en la tripulación entonces claro el objetivo es cumplido presentar a Chopper mostrar su pasado triste e introducirlo ya está y sin embargo me parece que aparte de eso consiguió meter un par de cositas más pues cara futuro de la serie que nos podían interesar mucho como la aparición de la tripulación de Kurohige que destrozaron todo todo Drum hicieron que Guapol se escapase durante un tiempo o sea ya nos presentaron a un tal Kurohige del que no sabíamos absolutamente nada al final de este arco aparece Ace que no sabíamos ni si era su hermano o sea el hermano de Luffy ni nada por el estilo incluso vemos que usa su despertar haciendo que de repente deje de nevar o sea según él se está yendo se despeja todo el cielo nos dejan detallitos también Kureja diciendo hombre Goldie Roger así que ahora te llaman Goldie Roger no sé qué o sea como que nos presentó el nombre real de Goldie Roger y eso de la voluntad heredada de que alguien ha podido heredar su voluntad diciendo que Chopper que es su reñito se ha ido con alguien muy peligroso y efectivamente la clava o sea en toda la vía con lo que para mí aparte de ser un arco que es bastante cortito y llevadero me parece que está muy bien llevado porque el único objetivo era presentar a Chopper y a su pasado y lo han hecho muy bien hilándolo a otras cositas de cara al futuro sintiéndolo mucho diría que Marineford me parecía insufrible la trama de Ace jamás me importó y encima me lo vi con 40 spoilers como osas meterte con Marineford no es broma en realidad a ver pago todos los colores sinceramente a mí Marineford pues me parece de las mejores sagas eso sí no se le puede exigir un argumento muy profundo pues por lo mismo que comentaba con Impel Down que son arcos de acción y ya está y repercusión no toma por culo entonces si lo que buscas es una trama estructurada y guapa y tal pues Marineford no es el mejor arco pero para mí me parece de los mejores además implica un cambio de era se nos presenta a Shirohige y a su tripulación una guerra increíble muchísimas consecuencias vamos para mí Marineford y Nakamas hasta aquí llegaría este debate con vuestras opiniones y mi opinión respecto a vuestras opiniones no sé qué opináis espero que os haya gustado lo dicho dentro de poquito haré un vídeo con exclusivamente mis opiniones argumentando porque son las que menos me gustan intentando justificarlas muchísimas gracias por estar aquí Nakamas os recuerdo que tengo un canal de Twitch con algo que estamos a punto de llegar a 5000 seguidores estoy haciendo bastantes directos así que os aconsejo que me sigáis también tenéis las redes sociales y todo lo demás ahí abajo donde soy muy activo y nada que si no estáis suscritos al canal Nakamas pues adelante ayudadme aquí a seguir en esta aventura creciendo y creciendo hasta ser el rey de los youtubers muchísimas gracias por estar ahí una vez más Nakamas un saludo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo